Los 5 animales más rápidos del planeta. Sin duda, una de las cualidades más importantes en la vida salvaje y el reino animal, es la rapidez. De ello depende casi todo en lo que se basa la cadena alimenticia. Y en este video a continuación te presentaremos el top, 5 animales más rápidos del planeta. Número 1. Halcón peregrino. No es una sorpresa que el primer puesto lo tenga un habitante de las alturas. El halcón peregrino tiene la impresionante habilidad de mantener un vuelo sostenido de 96 kilómetros por hora. Pero cuando divisa una presa y se propone el ataque, esta majestuosa ave rapaz enviste a su desafortunada víctima a 389 kilómetros por hora. Como un dato curioso de este ejemplar, podemos anexar que cuenta con impresionantes adaptaciones en sus fosas nasales y oídos, diseñados para soportar las ventiscas en sus veloces vuelos. Número 2. Guepardo. Un emblemático animal de las sabanas africanas que no podía faltar es el imponente guepardo, este ejemplar vive mayormente en África, aunque se puede encontrar en algunas partes de Asia. Ostenta el título del mamífero terrestre más rápido del planeta. Puede alcanzar una velocidad máxima de increíbles, 120 kilómetros por hora. Y para que te des una idea, el humano más rápido conocido hasta el momento Usain Bolt, alcanza apenas 44 kilómetros por hora, esto nos dice que un guepardo puede casi triplicar la velocidad de nuestro campeón olímpico. Número 3. Pez Vela. Y es que no podía faltar este habitante de los mares. El pez vela tiene una impresionante morfología. Dotada de características únicas. Su aleta dorsal que abarca gran parte de su espalda es la que lo ha bautizado. Cuenta con una mandíbula superior alargada la cual forma un peligroso arpón. Dadas estas cualidades su cuerpo le permite llegar a velocidades de hasta 110 kilómetros por hora, y gracias a esta rapidez puede dar majestuosos saltos por el aire de una forma casi divina. Número 4. Tiburón Mako. Sorprendentemente los tiburones también encabezan la lista de los animales más veloces, el tiburón Mako puede alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, cabe mencionar que es una de las especies más temidas en los mares por los pescadores, pues debido al impulso en su nado, suele saltar dentro de los botes y las embarcaciones. Nada mal para el rey de los mares. Número 5. Colibrí. Impresionantemente el colibrí a pesar de ser uno de los animales más pequeños, tiene una velocidad incluso mayor que la de nuestro compañero Squalo, pese a sus pequeñas alas se ha registrado velocidades alcanzadas de hasta 100 kilómetros por hora. Como un dato curioso, los colibrí son las únicas aves capaces de volar en reversa y sus patas no pueden moverse para caminar, solo les sirven para posarse en las ramas. Estos fueron los 5 animales más rápidos del planeta. Coméntanos que te pareció este ranking y suscríbete para seguir visitando nuestros tops. Te habló tu amigo Israel HS y te deseo excelente día. Hasta la próxima.